Cuando yo estaba chiquito Y me daba filo Lo único que me calmaba Era reempujarme Un plato más amor No, 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 no No, 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 no Plátano maduro Pero bien maduro Que no esté podrido Ay, qué bonito Un plato más amor No, un plato más amor No, 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 no Ya, tal osito, discúlpame la vaina, mami Que estaba yo en la bailada Sigue, nene, sí Sigue, papi Madre, qué breve ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sigue, sigue por aquí, papi ¿Todo bien? Sí Sí, bacano, hombre Qué breve que estés tú aquí, papi Siéntate aquí, eh Ponte bacano ahí Vamos a tirar la conversada, papi Ay, mujer madre Bebé Dime entonces ¿En qué te puedo colaborar, papi? Quiero lo de siempre Ajo, pero te gustó, ¿verdad? Déjame ver Para ver qué tengo aquí Ay, bebé Bebé Mandariritita Coge, agarra ¿Qué te parece? Se ve rica Tiene un olor fuerte ¿Cuántas quieres? Dame tres Espérate un momentito, eh Nicolás, quítate de ahí Deja de andar molestando el peraíso ¿Te gusta molestar, ma, verga, hombre? Ah, coge las mandarinitas, papi Esas mandarinas Son mandarinas especialmente Hechas para vegetarianos, oíste Parame, bolas Le quería hacer una pregunta, papi Tus papás saben que tú eres vegetariano No Esos no pueden saber Ni se pueden dar cuenta Que su único cachorro es vegetariano Además, no me parece buena la idea De matar animales Solamente por darme gusto a mí Yo te lo digo Porque, ajá, tú sabes que Ese es un pensamiento bonito, ¿verdad? Y a mí me parece que es un pensamiento lindo Tuyo Pero tu papá no piensa en igual Entonces, de repente Verdad, uno no sabe Qué pueda pasar, ¿verdad? No le vayas a decir Que yo soy el que te proporciono Las pandarinas Ten cuidado con eso Bien, bacano Oye, debes ver el estuche Y tú tocas guitarra, ¿verdad? Me encanta tocar la guitarra Te propongo un canje Tú me enseñas a tocar guitarra Y yo te doy mandarinas Me parece justo Te parece justo, ¿verdad? Está bien, está bien Hay otra cosa que yo Quedo analizando Y me pregunto ya Todo el mundo sabe ¿Verdad? Que a los carnívoros A esa gente La música No les gusta Yo tengo la inquietud ¿Tú cómo hiciste Para que te dejaran tocar guitarra, papi? Eso es lo único Que me dejaron hacer Pero no se pueden dar cuenta De que yo soy vegetariano Oye, qué vaina, papi Ven acá Yo te voy a dar A ti un consejo Porque tu amiga acá es bien Tú no ves que nadie se interponga Entre tú y lo que te gusta Oíste Vamos pa'lante Está bien Qué bien ¿Cuál es la mandarina? Están aquí Yo soy Felicia Pentea Y por mi trabajo Como presentadora Necesito que mis dientes Estén impecables Por eso uso Dientes de sable Una nueva prótesis De colmillo Inventada por la Universidad De Carval Para lucir más fuerte Y segura Después de conocerla Ya no serás el mismo Con esta innovación científica Ya no tendrás que pensarlo Dos veces Mamá Mamá, yo llegué Hola mi amor, arregla tu cuarto Tienes de sable atraviesa hasta los huesos más duros de roer Los colmillos naturales Se desgastan Se pulen Se manchan Por eso vemos a Tom Ejelino en la calle Hablando No está't Basta que el coés de abano Ni así Quéiedos de top Tómame 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 Gracias por ver el video. 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 Leo, ¿a qué huele? A nada. Leo, huele a mandarina. ¿Estás comiendo mandarina? ¿Estás comiendo mandarina? No. ¿No? Entonces déjame ver qué es lo que tienes ahí. ¿Estás comiendo vegetales? No, mamá. Es de mi amiga cebra que me pidió que se la guardara. No me mientas. Dime la verdad. Es que, ¿tú sabes qué? En clase de música la profesora es muy brava, ¿cierto? Entonces, mi amiga cebra se estaba comiendo una y la profesora le dijo, ve y bota esas mandarinas. Entonces, para no desperdiciar comida, las guardé aquí en mi maleta. Te estoy diciendo la verdad, mamá. No, no me mientas, Leo. No puede ser. Un hijo mío vegetariano. Lo que le faltaba a esta familia, ¿ah? No puede ser. No puede ser. Mamá, pero es la verdad. Sí, entonces, ¿por qué tienes una mandarina abierta? ¿Por qué te estabas comiendo una mandarina? No, es que en clase no dejan comer, entonces ella se la empezó a comer y yo se la guardé. Dame el teléfono de esa amiga. Y si es mentira, Leo, le voy a decir a tu papá que te quite esa guitarra. Yo sabía que comprarte esa guitarra solo iba a traer desgracias. Ah, te pedimos para esquivar, caramba. Ah, que me esperen. Ay, quizá quién será. Aló, aló. Aló, ¿esta es la casa de Cebra Gómez? ¿Eva Flores? No, usted está equivocada. No, 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 Cebra Gómez, ¿me entiendes? Cebra Gómez. Ah, sí, esa sí soy yo. ¿En qué le puedo servir? Mire, abra bien las orejas. Soy la mamá de Leo, compañero de clases de su nieta. Él me dijo que ella le dio a guardar una de las comidas de las de ustedes. Esas porquerías que llaman mandarinas. No, no, ese hijo mío es un sinvergüenza que no sirve para nada. Además, hace mucho tiempo yo no sé nada de él. Y que yo sepa, él jamás tuvo hijas. Así que yo no puedo ser abuela. Y no venga usted a buscar flores donde no hay jardín. Cajo afición. Así que todo era mentira. Ven para acá ya. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Ah, qué no es mentira? ¿Cómo es posible? ¿Ah? Eso no se lo va a hacer, Tolio. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es lo que está pasando acá? No, 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 Leo. Menos mal su abuelo está muerto. O estaría muriéndose de vergüenza. De saber que su nieto está tragando porquerías. Mandarinas, legumbres. Se volvió vegetariano el niño. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá, nada! Ya no más trato bien. Ya no más guitarra. Lo que usted necesita, ¿sabe qué es? La ley de la selva. Lo voy a meter a un centro de rehabilitación para carnívoros. Y olvídese de esa guitarra. Porque a la basura es que va a dar. Váase para su cuarto. Me empaca las cosas. Ya mismo sale para el África. ¡Hoy mismo! A cazar caselas para comer. ¿Entendió? ¡Qué ojo que no se ha ido, carajo! Esto es problema de su familia. ¿De mi familia? No, de la tuya. La mía no tenía esos gustos de probar jugo de tomate, mi hijita. Eso fue hace mucho rato. Esto es problema duro de su familia. De mi familia no, de tu familia. Sobre todo la mía. La mía no tiene esos gustos alimenticios de probar jugo de tomate. No. ¿Qué ojo? ¿No va a abrir o qué? Hola, buenas tardes Vengo del centro de rehabilitación carnívoro Sí, doctor, por favor Gracias Hola, buenas tardes, caballero Vengo del centro de rehabilitación carnívoro Como usted dijo Bonita casa, muy bonita El cachorro ya viene Pero dígame cómo es el tratamiento Muy sencillo Se trata de dejarlos solos en la selva Para que ellos sobrevivan No hay mejor, ¿cómo decirlo? Tratamiento para un carnívoro Que revivir su instinto asesino es 100% efectivo Voy a buscarlo ¡Leo, ya llegó! ¡Gracias! 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 Yo quiero andar, brillar Sin actuar, ser natural La persona que interpreto la selva Simboliza de alguna manera la resistencia De todas esas personas que buscan el respeto por el otro Yo pienso que la comunicación con los hijos es supremamente importante Y debemos aprender a oír lo que ellos nos quieren decir con sus actitudes Para poder captar lo que nos quieren decir De esa manera podemos aceptarlos como son Y podemos saber que son seres distintos que podemos aceptar tal y como vinieron al mundo Mi personaje es el conejo Es un personaje que vive apariencias Que quiere parecerse al león por comer carne Y lo que yo digo es que nosotros valemos por lo que somos No por el dinero, ni por el estatus que tengamos Ni por la posición social Y la solución de los conflictos con los hijos realmente tiene que ser Llenarse de paciencia y tratar los temas dialogando y con mucho amor Porque cuando no es así Las cosas no funcionan Mentirle a alguien que tú quieres demasiado como la mamá o el papá Realmente cuando tú le estás mintiendo a ellos es prácticamente mentirte a ti mismo Desde pequeño comprendí Que para mí eras esencial Entendí que este cuento sin ti no tiene final Ese sueño guardado en un baúl de recuerdos Ese sueño del que siempre quiero más Y cantar para esquivar la soledad Para estar en el camino de tus sueños Naufragar Naufragar Ritmos que me salvarán Y sueño Dando al viento lo que pienso Y sueño Dejando a un lado mis lamentos Y sueño Y sueño Y sueño Que ahoga el tiempo en ti despierto Y sueño Más y más en ti me pierdo Más y más Más y más Y me pierdo Más y más Más y más Más y más Más y más